Desde la capital de la cumbia Puebla, México Para todo el mundo Cristian A vida Un día usted dijo te quiero Un día usted aceptó mi amor Un día le he bajado el cielo Un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas Y ahora se cual fue mi error Que entre las cosas que le daba Le di también mi corazón Ahora ha cambiado mucho Usted me dice adiós Pero eso no se vale Usted me lastimó Que me regrese el cielo Que me regrese el sol El sol y el cielo juntos Y mi corazón Usted me deja llorando hoy Y yo prefiero llorar que dito Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo estoy solito Siento que su amor se escapa Y yo prefiero llorar que dito Voy a lavarme la cara Con lágrimas de este amor bonito Y cuando escuches esta canción Yo sé Que te acordarás de mí Un día usted dijo te quiero Un día usted aceptó mi amor Un día le he bajado el cielo Un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas Y ahora se cual fue mi error Que entre las cosas que le daba Le di también mi corazón Ahora ha cambiado mucho Usted me dice adiós Pero eso no se vale Usted me lastimó Que me regrese el cielo Que me regrese el sol El sol El sol y el cielo juntos Y mi corazón Usted me deja llorando hoy Y yo prefiero llorar que dito Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo estoy solito Siento que su amor se escapa Y yo prefiero llorar que dito Voy a lavarme la cara Con lágrimas de este amor bonito Usted me deja llorando hoy Y yo prefiero llorar que dito Siento que su amor se escapa Y yo prefiero llorar que dito Siento que su amor se acerca Gracias por ver el video